La compañía minera Cerro Negro, propiedad de la compañía minera Cobrisa SCM, ha suscrito un acuerdo para el abastecimiento de energía renovable con la empresa generadora eléctrica Latin America Power. El acuerdo de abastecimiento comenzará a operar en el año 2022 y se extenderá durante cuatro años. Contempla un consumo anual de 40 GWh abastecidos por Latin American Power desde sus parques eólicos San Juan y Totoral, ubicados en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente, lo que significa que la minera podrá operar completamente en base a fuentes de energía. Este acuerdo ratifica el compromiso de la minera Cerro Negro en la participación de la Red de Eficiencia Energética y Emisiones, que forma parte del proyecto de eficiencia energética en minería de la GIS. La compañía explica que trabaja actualmente en el estudio de emisiones para establecer su huella de carbono, lo que le permitirá descubrir y modificar focos de uso ineficiente de energía en sus procesos y equipos. La minera Cerro Negro está ubicada en el sector de Pitipeumo, en el sureste de la ciudad de Cabildo y a 150 kilómetros al noroeste de Santiago, en la provincia de Petorca . A falta de una actualización de su página, que se encuentra en construcción, laboran en la faena 435 personas, entre personal directo de la compañía, contratistas de operación, contratistas de servicios, personal de terceros y área agrícola. La producción actual de la planta es de 180 toneladas mes de cátodos y 650 toneladas mes de concentrados, producto de 15 mil toneladas mes de minerales oxidados y de 16 mil toneladas mes de minerales sulfurados. En Chile son numerosas las mineras que han firmado PPA renovables, como la minera Enami, Lumina Cooper Chile, Sierra Gorda SCM, Carmen Andacoyo, Sandivar, Coyahuasi, Cap Acero o Olding Cermin. Bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.